Guillo Carbonell prendió su guillotina y bueno, obviamente que cuando prendió la guillotina convence a averiguar y habla de técnicos, técnicos ofrecidos al junior, Marcelo Méndez, Sebastián Bataglia, Hernán Torres, Guimaraes, o sea como un sancocho, como que cada uno a su estilo distinto y lo que venga, o sea todavía no hay un proyecto que te pueda definir qué es lo que quiere el junior de Barranquilla, y aparte que hablando con técnicos y todo que ya está sucediendo es que Arturo Reyes no va más. Juan, claro, eso se venía manejando desde un principio con la posibilidad que Reyes no siguiera en el cargo. Clasifique, no clasifique, claro. Ahora hay que tener en cuenta y hay que prestar atención a lo que usted dijo, técnicos ofrecidos, ¿cierto? O sea, son técnicos que han acercado a junior de alguna manera, no es que el equipo se haya interesado directamente por ellos, capaz en uno que otro sí, pero son técnicos que han ofrecido, te lo digo con base en lo que mencionaba Juan, pero se viene moviendo esa parte el técnico, porque claramente Arturo Reyes por lo hecho recientemente no ha mostrado nada concreto para uno decir, hombre, dejen al profe para el otro año. ¿En qué se parecen esos técnicos? En nada, en nada. O sea, Batalia-Guimaraes, imagínate. Pero por eso le digo, Juan, son técnicos, usted dijo, ofrecidos, o sea, y ahí después miremos en junior... ¿Sabe cuál es el que me interesa más de todos? ¿Quién? Hernán Torres, de todo ese combo. También, sí, sí. Mancamellador, disciplinado, no sé, de pronto falta esa mano dura aquí, ¿no? Pero no lo miremos como mano dura solamente, Juan, sino también un técnico que a donde ha estado le ha ido bien. Sí, sí, súmale la mano dura. Sí, sí. Súmale la mano dura. No, pero lo que pasa es que usted dice mano dura y a veces la gente dirá, uy, solamente disciplina o se imaginarán un bolillo. Ay, basta ya con la cristalidad, por favor. Aquí somos gente grande ya. A nosotros no nos debilita si dicen mano dura ni nada. Eso de pronto para la nueva generación. Pero ustedes son vieja guardia. Aquí no hay cristalidad para nada. Si tiene que meter mano dura a la mente. Es más, Hernán Torres le dijo que no al Junior la última vez, pero tenía contrato con el Tolima. Oye, él sabe, Juan, en qué chicharrón también se iba a meter. Y ya conoce dueños de clubes, ¿ah? Porque ha tenido al dueño del Águilas, al dueño de Tolima, digo, América. Ha tenido distintos dueños. El millonario salió campeón. El millonario salió campeón, claro. Sí, claro, salió campeón. Y América lo ascendió. Bueno, con Tolima, a América lo ascendió. Con Tolima le fue bien a nivel colombiano. En Costa Rica también salió campeón. ¿Cómo? En Costa Rica también salió campeón. Ah, sí, sí. Donde no le fue muy bien fue en Emelec. En Ecuador. O el estado. Creo que todavía está ahí. Ya le digo enseguida por acá. Pero en Colombia, en Colombia. Ahora en Emelec. Ahora está en Emelec. Ahora está en Emelec. Yo veo muy difícil las posibilidades de clasificar. Posiblemente tiende mañana, Juan. En horas de la tarde. El grupo solo descansó el domingo. Sergio, del lunes para acá han entrenado a la par de todos los compañeros. Sí, el domingo descansaron. El lunes entrenaron normal. Ayer entrenaron en horas de la mañana. Entrenaron. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Pero se vienen por lo menos varias novedades, Juan. Santiago Mele ya va a estar disponible para el equipo nuevamente. Yo creo que después de esta doble fecha, Mele debería ser el titular para el fin de semana. No sé, no sé. Usted sabe cómo es el juniorismo. Usted sabe cómo es la gente. Cómo es Arturo Reyes. ¿Cree usted que pidan a Martínez? Pues yo no sé. Yo no sé. Porque ya lo que dijo Julio, que Mele nunca tapa en Uruguay. Bueno, ya tapó. Ya tapó. Y ya estuvo en un partido. Yo no sé cuál es el afán que tienen con Jefferson Martínez. Si van a buscar terminarle el contrato a fin de temporada para poder impulsar a Jaime Acosta. No importa. ¿Cuál es el afán que ustedes tienen? Porque la gente tiene. Sí, que la gente. Que la gente. Porque igual yo he manifestado que Martínez me parece un arquero competente. Pero Mele está por encima de él. Siempre ha estado por encima de él. Y bueno, debería ser titular el fin de semana. Esa sería una de las situaciones para tener en cuenta del equipo. Lo otro era de Fuentes. Hasta donde yo tenía entendido, pues lo de Fuentes era una molestia muscular. Y debería estar para el fin de semana. De no haber nada de extraordinario o que no se haya recuperado. Y lo otro sería John Vélez. Juan también para la mitad de la cancha. Hay que haber suspensión. Estuvo habilitado el juego pasado. Sí, pero todavía están los muchachos convocados a la selección. Así que pueden estar. El que esté suspendido. Por ejemplo, el Walmer Pacheco puede jugar. Pero, Juan. No, sí, sí. Pero ellos van igual hasta el final del todos contra todos. Con a sus 23. No, no, no. Lo que decía Luis Ángel es que ya Vélez estaba habilitado desde el partido anterior. Y como no lo llevaron el profe. Pues uno imagina que ya para este fin de semana sí puede estar la posibilidad de que lo convoque ante Once Caldas. Esas serían tres de las novedades. El otro aspecto a tener en cuenta es José Enamorado. Yo todavía no lo veo. No lo veo, sinceramente. Por lo menos para este fin de semana no. Tal vez para el juego contra Pereira. Pero este fin de semana no lo veo. Mele no ha demostrado nada en Junior, dice JP. Sin embargo, comparto con la idea que hay que buscar un técnico de talla internacional. Llegó la hora de invertir fuerte en un entrenador. Pero ni Marcelo Méndez y ni Sebastián Batalla. O sea, son técnicos internacionales. Pero no son de cartel, de postín. No, no. Lo que pasa es que es un técnico que salió campeón con boca. Está bien. Pero sería un como apostar a Sebastián Batalla. Es más, si me preguntas entre Sebastián Batalla y Marcelo Méndez, me quedo con Marcelo Méndez porque jugó en Junior. ¿Conoce esto? Y se vienen los 100 años del club. Yo creo que no es momento para seguir improvisando. ¿Vamos a seguir en lo mismo, en la decadencia en que vamos? Parece, Luis Ángel, parece que la decadencia va a continuar. Porque cuando me dicen estos nombres, Batalla, Guimaraes, Hernán Torres, Susan Cocho. Ay, uno nunca sabe para qué rumbo va a tener el equipo. No, van a seguir. Van a seguir con lo mismo. Van a seguir con lo mismo. Me parece que van a escoger un técnico y luego traen jugadores. Y luego para ver si los jugadores se pegan con el técnico. Y van a llegar tarde. Hombre, ya sabemos lo que va a suceder. Es que la temporada de humo puede arrancar el fin de semana. Sí, sí, sí. No, y ahora, si nos vamos a guiar por un técnico que haya ganado un título con boca en los últimos años, por ahí Almiro ahorita gana uno y van a pedir a Almiro también. Porque en Argentina se juegan tantos torneos y se ha jugado tanto que al menos un técnico se ha ido con un título pese a tener una efectividad muy, muy baja. Sigo pensando también en Leonel. Pues Leonel, mejor que todos esos, sí. O sea, Leonel es un técnico que también puede pegar. Lo que pasa es que se deja apostando a la escuela Paisa que no pega aquí, Luis Ángel. Y no pega. Y no pega. La escuela Paisa ha costado en Barranquilla. El único Paisa, Pisi Restrepo. Y eso que es de Manizales. Y eso que es de Manizales. Pero yo te digo algo, Luis Ángel. Teniendo también un equipo que pueda ser competitivo, hay que ver qué va a pasar con Gabriel Fuentes, que no ha renovado. Y ojo, puede hacer que no comenzamos a ver a Gabriel Fuentes. No, que tiene una lesión. Y en verdad no es una lesión. Ojo con esa, que se las dejo ahí. Olivera. Olivera no lo quieren. Eso mismo que usted acaba de comentar, Lopensela, la semana pasada. Porque es que nosotros estuvimos presentes en el entrenamiento. Y yo alcancé a notar que Gabriel Fuentes entrenó a la par que todos sus compañeros. Y después del jueves o el viernes veo un trino. No, que Gabriel Fuentes no llega porque está lesionado. Y dije, ¡buah! Pero esa lesión... Debe ser la misma lesión de David Ospina con Queiroz. ¿Se acuerdan? La misma lesión. Esa misma. Una lesión administrativa. ¡Ja, ja, ja! Gracias.